Con el permiso, Presidente. Al igual que cualquier especie de ser vivo, la especie humana se ha valido de todos los recursos naturales a su alcance para subsistir. Pero además de hacer uso de estos, la humanidad ha transformado su medio cuando las condiciones necesarias de vida para el desarrollo de la sociedad. El desarrollo y evolución de la sociedad, con sus más de 7 mil millones de habitantes, han ocasionado diversos daños ambientales. Esto se traduce en pérdida de biodiversidad, aceleramiento del calentamiento global, cambio climático, alteración del ecosistema, entre muchas otras consecuencias. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México es uno de los principales países megadiversos, al contar con poco más de 200 mil especies. Esto lo pone en un lugar privilegiado, por un lado, en cuanto a la diversidad con lo que cuenta y la importancia que representa para toda la humanidad. Y por otro, en cuanto a la responsabilidad que debe asumir el Estado mexicano en el cuidado y preservación del medio ambiente. El día de ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, daba a conocer que México perdió 353 mil 173 kilómetros cuadrados de bosques y selvas en los últimos 20 años, que representa 18% del millón 964 mil 375 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Todavía, hasta 1990, 52% de la superficie del país, un millón 21 mil 375 kilómetros cuadrados, estaba cubierta con bosques y selvas. Esto es una muestra de lo grave que es el problema ambiental en México, a pesar de la legislación que desde la década de los años 80 se comenzó a implementar en el país. Los primeros antecedentes formales en materia de derecho ambiental en México se encuentran en la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación de 1971. De esta ley, se desprenden tres reglamentos para la Prevención y Control de Contaminación Atmosférica, originada por la emisión de humos y polvos. Reglamento para el control y prevención de contaminación en aguas. Y el tercero para prevenir y controlar la contaminación del mar. Adicionalmente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en 1982, la Ley Federal de Protección al Ambiente, que profundizó en más aspectos ambientales que la ley que le antecedía, ampliando sus horizontes y específicamente dándole toda la fuerza punitiva de una regulación que permitió prevalecer el interés público y social en la procuración de un ambiente limpio y sano. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente establece en su artículo primero que dicha legislación tiene la finalidad de garantizar que toda persona viva en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta misma legislación establece como una forma de defensa del medio ambiente las acciones colectivas. Estas, dicho de un modo simple, son aquellas acciones interpuestas por un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios a dichas personas. Esos perjuicios son derivados precisamente de violaciones a los llamados derechos colectivos, los cuales son considerados como aquellos que pertenecen a los pueblos para ser protegidos de los ataques a sus intereses e identidad como grupo. Los derechos colectivos son los llamados derechos humanos de tercera generación que protegen la relación entre las personas y la naturaleza, el comercio, las comunicaciones, la educación y el medio ambiente a partir de los cambios tecnológicos, científicos, industriales, generando retos de defensa en los derechos de consumidores o usuarios de los bienes y servicios que estos avances han desarrollado. Los intereses colectivos son aquellos referidos a un grupo más o menos numeroso de personas determinadas y determinadas con un vínculo jurídico, en consecuencia una asociación o una persona jurídica está constituida por personas naturales determinadas o determinables en vinculación jurídica. El Código Federal de Procedimientos Civiles establece en su libro quinto, título único, capítulo primero, que las acciones colectivas son procedentes en materia ambiental. En este mismo sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 189, señala el derecho de todo ciudadano a presentar denuncia popular a fin de solicitar la reparación de algún daño causado al medio ambiente. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece los procedimientos que se podrán llevar a cabo para solicitar de igual modo la reparación del daño. De este modo, señala una serie de multas y reparación de los daños ocasionados al medio ambiente por parte de personas físicas o morales. Asimismo, el Código Penal establece un título respecto a los delitos ambientales en el cual se señalan las acciones penales de los cuales son sujetas las personas morales y físicas que causen daños ambientales. Como puede observarse, la legislación en materia ambiental es amplia. Sin embargo, los daños ambientales siguen siendo comunes en el país y en muchos casos la reparación del daño no permite volver al estado en que se encontraban los ecosistemas antes de la afectación sufrida. En este sentido, es necesario establecer mecanismos eficientes y sanciones que realmente vayan hacia la prevención de los daños ambientales, debido a que un gran número de casos no permiten que pueda darse la reparación de los recursos naturales o ecosistemas dañados. Países como Chile establecen normas sobre protección de los derechos de los consumidores y contempla la protección de los intereses colectivos y los intereses difusos. Asimismo, se observa que una vez emitida la sentencia, esta se da a conocer precisamente por los efectos que produce para que todos aquellos que hayan sido perjudicados por los mismos hechos puedan reclamar la indemnización o el cumplimiento de la reparación correspondiente. A diferencia, en México no ocurre lo mismo. En este sentido, es necesario fortalecer las sanciones para que aquellas personas que cometan daños ambientales estableciendo que no basta con la reparación del daño o el pago de las multas correspondientes. La ley debe ser más contundente y advertir que en los casos graves de daño ambiental, las personas físicas o morales que tengan bajo su tela los derechos de una concesión para realizar una actividad determinada, como puede ser la minería, la extracción, transportación o almacenamiento de hidrocarburos, o se dediquen a la construcción o cualquier otra, podrán estar en riesgo de que dicha concesión les sea suspendida o cancelada a fin de que el desempeño de sus actividades establezcan los máximos criterios de cuidado al ambiente posible y con ello realmente cumplir con el mandato de preservar y prevenir daños sobre el medio ambiente. Por lo anterior, se adiciona una fracción sexta al artículo 421 del Código Penal Federal para que se establezca como pena la suspensión o cancelación de las concesiones o asignaciones públicas otorgadas a personas morales o físicas en los casos de que daño ambiental ocasionado sea a consecuencia de la actividad para la cual fueron otorgados dichos derechos. El complemento también se adicionará un párrafo al artículo 605 del Código Federal de Procedimientos Civiles a fin de que el juez pueda solicitar la cancelación de licencias o concesiones otorgadas a personas físicas o morales cuando las afectaciones ambientales hayan sido consecuencia de esta actividad. Lo anterior, en virtud de que se ha hablado mucho de que quien contamina paga y repara el daño. Sin embargo, ha quedado demostrado esto en una medida dócil e ineficiente para preservar el medio ambiente y, sobre todo, para prevenir daños y catástrofes ambientales. Para verdaderamente proteger y prevenir daños ambientales, se requiere de medidas ejemplares que limiten la actuación de aquellos que están acostumbrados a dañar y perjudicar lo que pertenece a toda la humanidad, el medio ambiente. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Gracias, senador Monreal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.